En sesión, en sesión Aumenta tu adrenalina, acelera tu emoción, acelera tu emoción Con alto nivel en profesionalismo, está mezclando La mente maestra Como es una orgía, que se joda todo Quiero un hombre serio que se desacató Tiene aguanto más, que se joda todo Cero sentimiento, yo quiero un toque Pero yo reculo, la que se fue, se fue Después no estoy llamando, que estoy yo te de Con mujeres como tú, yo que me quité Me cansé de los malditos, solo de estos malditos Tiene que entregarle a cada amigo, yo lo pido Tengo como suavecito, mojadito de saliva Aquí estamos Demostrando que no somos Pura farándula, ni puro Bla, bla, bla Está mezclando Está mezclando DJ Rafael Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chau Chau Chau